Esta ciudad no se va a quedar sin agua, eso es lo primero que tenemos que decir. Es mentira de que hay un día cero en los próximos meses que se va a quedar sin agua, que es lo que están tratando de generar. Ellos piensan que entre más mal le vaya a la gente, mejor les va a ellos, ¿no? Y entonces explotan, exacerban, utilizan como botín político el tema del agua. Entonces hay que dejar muy claro a la ciudadanía esta situación. De hecho, es la mayor sequía desde hace 80 años en la ciudad. Tenemos que hacer una política de Estado en el tema del agua. No basta con un plan sexenal. Tenemos que rebasar esos planes sexenales cuando se trata de hacer que esta ciudad tenga futuro. En esta ciudad, ninguna alcaldía puede resolver el tema del agua. Es más, lo único que tiene es tipas para enfrentar cualquier crisis. La ciudad misma puede hacer mucho, pero no puede resolver en sí misma el tema del agua. Sin tener una visión megalopolitana. Pues el primer punto tiene que ser cómo logramos tener desde ya una estrategia de reinfiltración del agua. De millones de litros de agua que tienen que pasar por un proceso de regeneración y de tratamiento del agua para que pueda llegar y proteger nuestros mantos acuíferos. Pero no es que seis años solo lo hagamos. Tenemos que entender una política pública con una visión de largo plazo. Es un mito de que hay que tapar fugas y con eso se resuelve. Hay que sustituir las redes de agua. Porque tapas una fuga y a unos cuantos metros hay otra fuga. Más que nadie, creo que yo soy una de las personas que conozco la situación y la problemática del agua. Porque vivo en Iztapalapa y he luchado históricamente por este tema. Muchísimas gracias y los mejores deseos para este gran juego.